Señores, a todos nuestros fanáticos, llevarle nuestras oraciones al pueblo de México, al pueblo de México que recibió un terremoto ayer, en el centro de México, precisamente, en la zona playera, con supuestamente alerta de tsunami, de 7.7 en la escala de Richter, fue el terremoto que recibió México, y que, valga la redundancia, este terremoto, lo ha recibido México tres veces el 19 de septiembre, en 1985, en el 2017, y en el 2022 ahora, reciben esa fecha escogida para México, como la fecha de ellos dar, ellos hacen todos los años, hacen como un simulacro, y ellos toman esa fecha para hacer un simulacro. Muchos de los mexicanos dicen que hay que cambiar la fecha del simulacro, porque eso está trayendo mala energía. Señores, tres veces, el 19 de septiembre, y estos son, por más de la escala de Richter, pasando de 5, un terremoto que pasa de 5 en la escala de Richter, tiene situaciones catastróficas para la ciudad que lo recibe. Entonces, hay que ver qué es lo que están haciendo, que si hay que cambiar eso, porque va tres veces, no vamos a esperar a la cuarta, ¿qué usted dice, compadre? Hermano, yo desde que usted estuviera, el 19, estuviera corriendo, es lo primero, pero no creo que deberían cambiar la fecha, porque, como hay un simulacro, ya estamos todos preparados. No, si yo viviera en México, mayor, el 19 cojo un avión. Ya, ya, eso era lo que te iba a decir. El 19 cojo un avión. Exactamente. El 18 que es claro. Siempre en el mismo sitio, en el lado diferente. En lados diferentes. Ya hay más bobos. En este fue, en el estado de todo. Uno se ríe, pero es difícil, ¿no? Pero bien difícil. Fue en Tecomán este terremoto, el centro telúrico, e inclusive Estados Unidos dio alerta de tsunami por lo cerca que estaba. Por lo fuerte que fue el terremoto. Entonces, llevarle más que nuestro sentido de aliento a las personas y a toda la catástrofe que sufrieron allá y llevarle nuestras oraciones. Y cabe resaltar que México, por la preparación que tienen en terremotos, no hubieron muchos fallecidos. Me parece que solamente dos fallecidos hubieron hasta ahora en los reportes. Hay que esperar después de que recojan todos los escombros y todo eso. Japón y México tienen mucha experiencia en el asunto. Y Taiwán. Hubo uno en Taiwán ahora también. Sí, también. Sí. Señores, para cerrar un comentario corto, corto, porque ya venimos casi con el invitado. En lo nacional, yo quisiera hacer una pregunta. Y si es posible, nos vamos a estar comerciales. ¿Qué vamos a hacer con todos los haitianos que están aquí en el país? Bueno. Mira, ese caso está serio. Señores, estamos casi dándonos pecosones con esos tipos. Y aquí nadie le está poniendo asunto. Yo tuve problemas con uno en el fin de semana. Señores, que están ingreídos. Señores, yo vi en un restaurante, un haitiano, señores, todo traposo, entró a un restaurante porque estaba lloviendo. Y lo dejaron entrar porque estaba lloviendo. Pero para sacarlo, ese tipo se regó con un palo. ¿Por qué lo van a sacar? Oye, ellos tienen fuerza. Y yo dije, señores, pero así es que estamos. Y oye lo grave del caso. Que en la ONU, como el presidente no está. El presidente iba para allá. No es tema del presidente Biden. No tenga agenda. No tenga agenda. Para que tú veas la magnitud de este caso. Mira, yo te voy a hacer serio de qué está pasando. Que Dani está en cómodo. Los haitianos, hace tiempo que las potencias extranjeras, Canadá, Francia y Estados Unidos, nos soltaron los haitianos a nosotros. Gracias. 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 Gracias.